¡Ey! ¿Qué hay? Buenas a todos, soy el Dareno y aquí estamos en otro capítulo de RIDEARRAISION Un saludo para Paquillo, que cada día que me habla me da esperanzas, un saludo Bien, vamos a ver al muchacho este que está como una regadera Vale, pues vamos a ir a ver a los federales Que... Ah, vale, 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 vale Bueno, viendo esto ya sé que misiones, o sea... Vamos a... Bueno, ahora lo veréis, que narices Qué agradable sorpresa, señor Marston El informe nos ha dicho algunas noticias interesantes Nuestro amigo mutual, señor Vanderlin, está empezando a pedirle a su marido de bancos ¿Qué dices para tener una pequeña discusión financiera con el chico? De este lado Vamos a ir a la ropa, tendremos un golpe claro de ellos de ahí ¿Qué culito tienes? Bien, vamos a cogerle... Digo, vamos a... No iba a decir nada gay, eh Vamos a coger un riflaco de esos que es como el que tengo yo Bien, vamos a ir a la ropa, eh... Este... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Esa puerta es la única manera de entrar y salir del edificio Así que cubrenlo fuerte ¿Ves a esos huesos a la izquierda por el edificio y a través de la calle? Los chicos de la ducha han agarrado ahí Tienen que correr de ese camino para hacer su escape No comienzan a disparar hasta que están fuera en la abierta Si los espúquen, podrían ir a la izquierda y entrar en la caja dentro No disparas hasta que te doy el señal Mantén sus huesos en la puerta de la banca Bien, me estoy pegando los nudillos, ¿vale? Es decir, apretándolos para que suenen No Y todavía no ha empezado a disparar No va mal el audio, ¿vale? Lo que pasa es que está todo el mundo disparando Y como para no intrometer mi voz en el tiroteo Hasta que no ponen los balas no volveré a hablar Friends, tenemos uno Horn yintre Ahhhh Mal Bronco ¡Vámonos! Junta 1 Main Un esfuerzo Un doing Un esfuerzo Tras Un esfuerzo Estuve Un esfuerzo Un esfuerzo Un esfuerzo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eso es un hombre que se escapa de algún hombre? Estaba quedando con el manager de bancos en un automóvil. Vamos a decir que el Dutch no se ha ido y se ha salvado. Se ha matado a una pobre mujer. Hay un propio campamento de logro más cerca de esta calle. Ha sido abandonado por años. Mi opinión es que eso es donde se van a ir. ¡Vamos! ¿Eso es el gran Dutch? ¡Qué modelo de papel! El hombre que te hizo quien eres. Yo creo que así. ¿Has cambiado? No. Aún el mismo maldito maldito que se convirtió en el. ¿Cómo fue verlo después de todo este tiempo? ¿Dónde se agarró a tus estrellas? Me recuerda a ti. Un violent piece de mierda que se confundió con Dios. ¿No es eso de ti? Y ahora tienes que matar a él. Tu lado es elegido. Mi lado no es elegido. Mi lado es elegido. Me maté a ti 100 veces antes de que me maté a Dutch. Si fuera una opción. ¡Aleluya! Creo que finalmente llegamos a un entendimiento, señor Marston. ¿Quién son los chicos? ¿Los hombres o armados? No somos los mismos, señor Marston. Pero tengo la autoridad sobre los dos. ¡Gracias! ¡Eso es el auto de Dutch! ¡Aleluya! No puede tener miedo. ¡Eso es fácil ahora! ¡Eso es fácil ahora! Madre mía, pues sí que nos saca ventaja, ¿eh? Menos mal que ha salido justo antes que nosotros. ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Llevo el horde! ¡Vamos a moverlo! ¡Vamos a moverlo! ¡Tienes un problema conmigo! ¡Vamos a move! ¡Vamos a moverlo! Vamos a coger al farruco. Ay, ahora sí. Vamos a coger al farruco. Vamos a matar a este. Madre mía, ese ya no se levanta. Vamos a matar a este. 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 ¿Qué dice ese hombre? ¿Dónde está el Dutch, Marston? Se salió. ¿Tienes miedo de los disparos? ¿Tienes mucho que se manejar? La oportunidad se presenta. ¿Qué dice ese hombre? Voy a ponerle un arma en él. No te preocupes. No me gusta por hacerlo. Pero lo haré. Ah, buen hombre, buen hombre. ¿Sabes? Al final de esto probablemente obtener un medal. Sé que lo haré. No te preocupes. Ah, buen hombre... No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes con esto. No te preocupes con esto. No me voy a cruzar otro liuri, Lope, por desgracia. ¿Un oso? ¿Le ayudo, buen hombre? ¿Le ayudo? Va, se la apañe usted solo. Pase usted un buen día. Vamos de vuelta a la ciudad, ¿de acuerdo? Yo creo, yo creo, creo. Después de Glinden, yo creo que se va a acabar el juego ya, por fin. Bueno, a ver, no es que lo esté deseando, me encanta el juego, ¿vale? Las misiones están cojonudas, todo es cojonudo. Pero mirad todos los vídeos que he sacado, son casi todos de la misión principal. O sea, imaginar lo largo que es. Y luego lo que no he grabado, todos los viajes, todo lo que me he ido encontrando por ahí, es muy largo. Me encanta, es un jugazo, pero es muy largo. Rockstar siempre hace igual. Bueno, la mayoría de los juegos que tiene son así. Y a San Andreas también le pasa lo mismo. Es muy, muy largo. Es decir, es genial también, a mí me encanta. Y este... Me gusta mucho lo de la distancia a caballo y tal. Esto, es decir, los paseos estos que... A la ida, claro, no te enteras entre que vas hablando. Pero es que luego te das cuenta de que... Es una escala bastante buena. Es decir, es la hostia. Y vas andando a los sitios y te eternizas. Bueno, Johnny me ha dicho que está muy cansado hoy. Que ha visto a Van der Linden. Van der... Linden... Doge. Doge Van der Linden. Linde. Y que se quiere ir a la cama. Así que vamos a hacerle caso. Bulbón. He entrado en Bulbón, no en Whisky, eh. Para que veáis que soy bueno. Vamos a subir arriba. Y Johnny MacGarroni se va a la cama. Y a vosotros os veo en el próximo Rift de la Reddition. No os veré, pero os veré.